Elizabeth, Cristeli, ¿cómo es posible que San Martín haya llegado a esto? ¿Cuál ha sido el trabajo económico que ha hecho la comuna de San Martín para llegar a esta inversión? Bueno, en realidad nos planteamos, tenemos un plan cuando llegamos, una planificación, un plan estratégico para poder llegar a cada rincón del departamento. El primer año fue equilibrar las cuentas, ya que estaban totalmente en desequilibrio, lo logramos. Luego pudimos obtener superávit sin dejar de prestar los servicios. Luego consideramos, y bueno, es la manera de que el ahorro genera inversión, sin endeudamiento, prestando también el servicio que corresponde, como el pavimento, como las cloacas, como el agua. Y creo que la adquisición y todo lo que venimos haciendo del parque automotor, lo compramos con dinero en efectivo, al contado, con una compulsa de precios muy importante. Esto hace que, por supuesto, podamos comprar y nos rinda más el dinero, porque al ser cumplidores en los pagos, los proveedores se interesan en presentarse. Nos está pasando en muchas licitaciones, no solamente en todos los materiales de asfalto, sino en las luminarias, que ya en su momento también lo dijimos, estamos por hacer una inversión cercana a los 200 millones de pesos para poder adquirir más de 10.000 luminarias LED. Así que creo que, bueno, no vamos a parar de hacer esto, por supuesto, sin descuidar lo social, las necesidades y las crisis y todas las variables macroeconómicas que exceden el municipio, pero en lo que respecta a nosotros, no vamos a dejar un solo día de cuidar las cuentas. Esto pareciera una cuestión fría, pero no lo es. Este es el resultado. Es decir, de la única manera que se pueda arribar a inversiones sanas y a seguir creciendo y llegando a sus servicios, es justamente teniendo las cuentas en orden. Así que, bueno, estos son los resultados. Contadora, cuando asumió justamente el doctor Rofei, que se hizo cargo de la Secretaría de Hacienda, se hablaba de lo complejo que era la situación financiera y económica del municipio. ¿En la actualidad cómo la valoría? Creo que, como te repito, el primer año, bueno, fue equilibrar. Fue un año de pandemia. Recuerden que apenas asumimos, ya a los dos meses teníamos la pandemia. Jamás lo tomamos como una excusa. Será que venimos de salud y, por supuesto, le pusimos el cuerpo a todo lo que teníamos que hacer. No paramos de invertir, no paramos de seguir haciendo cosas en cada rincón. Creo que si hoy te lo tengo que decir, te puedo poder manifestar con mucho trabajo de todo el equipo de Hacienda. Esto no lo hace una sola persona, es todo el equipo. Y, por supuesto, las priorizaciones que hace el señor Intendente. Yo soy una herramienta más de todo el equipo para justamente lograrlo. Te podría decir que hoy las cuentas están equilibradas. Que quedan algunas deudas aún, que si no se han cancelado es porque no están verificadas o no están certificadas, por lo que todavía no las hemos podido cancelar. Pero el resto ya lo estamos saneando, además de estar ahorrando, ¿no? Y estar al día con todos los sueldos y como corresponde. Yo creo que son políticas de Estado. Es decir, plantar, digamos, planificar, perdón, que uno no va a parar un solo día en asfaltar. Que así lo dijimos, así lo cumplimos y así lo hacemos. Es brindar servicios a cuanta calle de tierra hay en los departamentos. Llevar luminarias LED tampoco es fácil. Son muchas las inversiones. Lo vamos a hacer en todos los distritos, en los cascos más presupuestos principales. Con eso recuperaremos otro tipo de luminarias para seguir iluminando. Eso hace también a la calidad en cuanto a que los vecinos tengan la posibilidad de estar más resguardados en momentos de tanta inseguridad. Recuerden que también adquirimos vehículos para preventores. Esto se va a seguir haciendo. Yo creo que no vamos a parar. No importa la gestión y el color político. Son inversiones que le queda a la gente. Porque los recursos no son nuestros. Somos meros instrumentos para poder administrar de manera eficiente los recursos de lo que la gente con tanto sacrificio paga impuestos. Así es que esa es mi tarea. ¿Cómo se encuentra la confección del presupuesto 2022? En cuanto a esa confección, estábamos esperando, por supuesto, la presentación del presupuesto por parte de la provincia. Ya se presentó. Ya saben que el ministro de Hacienda, el licenciado Nier, ya sí lo hizo. Nosotros ya tenemos nuestra proyección de recursos. Tomamos la proyección que hace la provincia y en función de eso ahora estamos haciendo el esquema de gastos, de inversión. Nosotros estamos haciendo una fuerte inversión pública, pero con recursos genuinos. Es mínimo el aporte que tenemos, ya sea de provincia, de nación, ninguno. Entonces, estamos justamente analizando sin descuidar las paritarias, sin descuidar, por supuesto, lo que necesitan los empleados y sin descuidar que cuando llegamos, yo la verdad que también me sorprendí. Pensé, el departamento es muy grande. Creí que también los servicios estaban mejor en cada distrito. No es así, no hay cloacas, no hay agua potable, estamos avanzando en planes de techo, estamos avanzando, bueno, en cosas sociales. No alcanza, falta muchísimo. Así es que nos queda mucho, mucho, mucho por hacer, pero creo que este es el camino y que las cosas se convierten, te repito, en políticas de Estado y esa es mi manera de haber trabajado toda la vida y creo que Raúl también, porque venimos de la salud. Y más allá de que por un tiempo ocupamos un sillón, después los que nos suceden, las obras quedaron, quedan, como es el hospital y como son tantas otras obras, y esto es la continuidad de una gestión y espero que la sigan acompañando para que este orden no termine.